Y que es verdad que estamos a seis puntos del Betis-B, pero nos tenemos que enfrentar con ellos. Entonces, bueno, es ganarle y que luego pinchen ellos un partido. Margen de error nuestro cero, pero de verdad, más allá del Betis, más allá de los barrios, más allá del Cádiz, la intención ahora mismo del equipo, de todos juntos, es cortar esta sangría. Llevamos tres semanas, que ha habido dos que creo que no nos lo hemos merecido. Esta semana fue una derrota totalmente merecida, y entonces esto hay que cortarlo. Y la mejor manera de cortarlo es consiguiendo una victoria, y a partir de la victoria, pues sí podremos hacer más esos números, la cuenta del Cheta, ¿no?, como se suele hacer. Pero de verdad, ahora mismo es que solamente queremos ganar, sacar estos tres puntos, darle de nuevo una alegría a nuestra afición, darle una alegría a nosotros, volver de nuevo a esa alegría que teníamos de victoria, de positivismo total en el vestuario. Y es el único objetivo, más allá del domingo, es que no queremos mirar por eso mismo, ¿no?, porque venimos de las tres semanas que venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.